Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shina Prabhupada, bueno, bienvenidos. Hoy estamos haciendo nuestro cierre, esta reunión virtual del grupo de estudio de Hare Krishna Mar del Plata. Hoy en un día y horario especial, ustedes saben que habitualmente estamos el último domingo de cada mes, pero diciembre es un mes raro, justo estos últimos fines de semana son Navidad, Año Nuevo, yo voy a estar viajando, así que bueno, para no hacer tanto lío, decidimos que hoy sea nuestro cierre. Igual quedan un par de días en el grupo, vamos a seguir un par de días con el estudio del tema del mes de diciembre, que es Yastra, las escrituras. Así que lo que yo voy a hacer es lo que hacemos habitualmente, voy a hacer un resumen general rápido de algunas cosas que se fueron publicando en el grupo. Ya que estoy, quiero agradecer a Yamari, que hoy está presente aquí con nosotros, ella es una de las encargadas de mantener ese grupo andando, todos los días publica algo, así que muchas gracias, Yamari, por el servicio de nuestro grupo de WhatsApp. No, la agradecida soy yo de tener esta oportunidad, que realmente como que me infiltré, digamos, en el grupo de estudios virtual, y que a la vez es, para mí es muy importante, porque más allá de hacerlo, a mí me alimenta mucho y me hace crecer e involucrarme con las escrituras. Realmente la agradecida soy yo. Muchas gracias. Gracias, Santa, por el servicio. Ahí, determinada, fija, todos los días publicando algo. Y esa es la idea, ¿no? Para que el grupo no decaiga y no como desaparezca, que por lo menos todos los días suene una vez por día con alguna notificación, y que las personas puedan acceder a conciencia de Krishna desde la comodidad de su celular. Así que esa es un poco la idea de nuestro grupo de estudio. Así que, bueno, hoy vamos a estar cerrando el tema de diciembre, aunque dijimos que vamos a seguir un par de días más online, pero hoy hacemos un resumen general de lo que es Yastra, el tema escrituras que hemos elegido para el mes de diciembre. Entonces, primero voy a empezar por una definición de la palabra Yastra, qué significa la palabra Yastra. Nosotros lo estamos traduciendo como escritura, y por lo general, si ustedes van a los libros de Shira Prabhupada, Prabhupada, por lo general, traduce Yastra como escritura. Pero si vamos a hilar fino, esta palabra en sánscrito tiene muchos significados. Esto ya lo hemos mencionado muchas veces, el sánscrito es un idioma muy complejo, y no es que una palabra tiene una sola traducción, una misma palabra puede significar muchas cosas. En el caso de Yastra es así también. Significa escritura, pero también a veces lo van a poder encontrar como libro, tratado, instrucción, manual, distintas palabras que traducen el concepto de Yastra. Tiene una raíz la palabra que es Sass, S-A-S, Sass, Yastra. Bueno, esa palabra viene de otra palabra en sánscrito, que es Sassana. Y Sassana se traduce como instrucción, como enseñanza. Entonces, las Yastras son estos libros, estos textos, que nos dan instrucciones, que nos dan enseñanzas, que nos brindan una información trascendental. En el caso de la cultura védica, de donde también nosotros extraemos nuestra información, este Yastra, esta escritura, son los Vedas, propiamente dicho. Para aquellos que no conozcan, los Vedas son el compendio literario más grande de la humanidad, el más antiguo y el más extenso. Más antiguo en cuanto histórico, en cuanto a la distancia histórica, y más extenso en cuanto al volumen, a la cantidad de información que hay dentro de ese compendio. Hoy por hoy, la literatura védica, total, no la tenemos. No existe todo el Veda en el siglo XXI. Esta información, con el paso de la historia, se fue perdiendo. De hecho, los estudiosos dicen que hay apenas una mínima minoría del Veda sobreviviendo en el día de hoy, entre un 4 y un 6%. O sea, muy poco de esa información. Entre un 4 y un 6%. Y aún así, aún así, con ese 4 a 6%, ya la información que tenemos hoy es enorme. Hay cantidad y cantidad y cantidad de versos, cantidad de libros. Así que imagínense lo que era esto en su origen, lo que era el Veda en el pico del apogeo de la cultura védica, cuando estaban disponibles todos esos textos. Era inconmensurable la cantidad de información que había. Y como compendio literario, también hay géneros, ¿sí? Dentro del Shastra hay distintos géneros. Ustedes conocen, por ejemplo, los Upanishads, que tienen que ver con todo lo que es la filosofía del yoga. Están los Sutras, ¿no? Como el famoso Yoga Sutra o el Vedanta Sutra, que son los, digamos, aforismos. Sutra se traduce como una frase corta, algo muy pequeño, que son fáciles para memorizar. Uno puede memorizar muchos Sutras. Porque son frasecitas o palabras muy cortas. Entonces, bueno, ahí tienen otro género. Los Puranas, que tienen que ver con las historias, ¿no? Por ejemplo, el Mahabharat, el Shri Mat Bhagavatam. Ellos son Puranas porque compilan historias, narraciones de la antigüedad. Entonces, hay muchos géneros dentro del Vedanta. Sí, yo siempre doy el mismo ejemplo. Es como cuando uno entra a una biblioteca o cuando uno entra a una librería, los estantes están divididos por géneros, ¿no? Entonces, uno puede elegir donde hay poesía, donde hay teatro, donde está la novela, no sé, latinoamericana, la novela policial, ¿no? Uno, infantiles. Uno va a distintos sectores de la biblioteca o a distintos sectores de la librería y puede extraer distinta información. Bueno, similarmente, así se estaban subdivididos los Vedas, básicamente por género. Entonces, de acuerdo a la información que uno buscaba, uno podía acceder a un libro o a un texto en particular. Yastra, que es esto de las escrituras, significa algo muy particular, Yastra, dentro de estos géneros, por así decirlo. Porque cuando hablamos de Yastra, en su sentido más ortodoxo o clásico, nos referimos a una escritura revelada, ¿sí? El Yastra tiene algo que ver con Dios o tiene algo que ver con algún conocimiento trascendental, ¿sí? No mundano, no humano. Por ejemplo, nosotros, en nuestra tradición del Bhakti, tenemos como Yastra, Bhagavad Gita, Shrima Bhagavatam, por ejemplo, ¿no? Que son dos textos védicos que vienen del lado del Upanish, los Upanishads, en el caso del Bhagavad Gita, porque es un compendio de filosofía. Y el Purana, o los Puranas, en el caso del Shrima Bhagavatam, porque el Bhagavatam es una colección de historias. Entonces, ahí tenemos dos géneros védicos que para nosotros son Yastra, porque no son géneros ordinarios, no es que son una novela o que son narraciones inventadas por el hombre, sino la información que está en ese Upanishad, que es el Bhagavad Gita, o la información que está en ese Purana, que es el Shrima Bhagavatam, para nosotros es Yastra, porque es revelado, viene directamente de Dios esa información. Sobre todo en el Bhagavad Gita, donde Dios, o Krishna, es el protagonista, es el que está narrando la información. Que esto es algo muy particular, hago una especie de paréntesis acá, esto es algo muy particular que tiene el Bhagavad Gita, porque a diferencia de otros Yastras, es casi el único donde Dios habla directamente, es casi la única escritura revelada donde Dios personalmente emite su opinión. Por ejemplo, en la Biblia, por supuesto hay apariciones de Dios en la Biblia, y Dios a veces emana su opinión, pero por lo general, Dios interviene a través de algún tipo de agente, un enviado, un profeta, un mesías, hay un alma iluminada, a veces lo hace él, pero por lo general, Yahvé o Jehová, está mandando emisarios, y emite su opinión a través de un tercero. En el Bhagavad Gita, esto no pasa en ningún momento, es Krishna y Arjuna, y Krishna habla tet a tet, o sea, cara a cara, con Arjuna, y le emana personalmente su opinión. No lo hace a través de ningún intermediario, no hay nadie en el medio de esa conversación, es Dios diciendo, de hecho en el Bhagavad Gita, muchas veces Krishna dice, esta es mi opinión, o sea, muchas veces deja asentado, que así es como él piensa, o así es como él visualiza, o entiende ciertas situaciones. Entonces es una particularidad, que tiene el Bhagavad Gita. Pero en general, esto del Shastra, se refiere a eso, se refiere a una escritura revelada, ¿sí? Dios, interviene Dios, revelada significa, que está este conocimiento trascendental, que Dios manifiesta, o revela, su parecer. Y esto lo hace distinto a otras escrituras, no es una novela, no es una poesía, no es una obra de teatro, es algo muy, muy específico. Conocemos otras escrituras, otras escrituras, aparte del Bhagavad Gita, ahora estamos en las fechas de Navidad, y bueno, todo el mundo cree que conoce, creo que todo el mundo conoce, la Biblia. Entonces, en la Biblia tenemos otra escritura. De hecho, la Biblia es una escritura que combina dos tradiciones, ¿no? La Biblia, en su totalidad, reúne dos tradiciones. Reúne la tradición judía, en el Antiguo Testamento, y la tradición cristiana, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Es un libro muy particular también, ¿no? Porque lo leen dos religiones al mismo tiempo. El mismo libro lo interpretan dos religiones al mismo tiempo. Entonces, ahí tenemos otra escritura revelada. Y el Corán, por ejemplo, ¿no? La escritura de los musulmanes del mundo islámico, otra escritura revelada. Entonces, insisto, son yastras o son escrituras reveladas, ¿por qué? Porque están manifestando la opinión de Dios, están revelando el parecer divino o el conocimiento trascendental. Y en la cultura védica hay muchos de estos yastras. Ustedes van a quizás conocer algunos nombres. Vastu yastra, que son las escrituras que tienen que ver con la arquitectura védica, ¿no? El Arta yastra, que son las escrituras que tienen que ver con la economía, de acuerdo con el conocimiento védico. El Dharma yastra, que son muy famosos los Dharma yastras, que básicamente es un listado de reglas y regulaciones. Es un yastra, es una escritura acerca del Dharma, acerca de los deberes del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que el ser humano tiene que hacer? ¿Qué cosas no tiene que hacer el ser humano? Esos son los Dharma yastras. En nuestra particularidad, nosotros como devotos de Krishna, como practicantes de Bhakti Yoga, tenemos también nuestros Bhakti Yastras, los Bhakti Yastras. Tenemos las escrituras del Bhakti. Y la persona que es conocedor de los Bhakti Yastras, o alguien que es instruido, tiene el título de Bhakti Yastri. Quizás ya hayan escuchado esta palabra alguna vez. El Bhakti Yastri, que de hecho es un curso, es un estudio que hay formal en ISCOM. Uno se vuelve un Bhakti Yastri, porque de acuerdo a distintos niveles de profundización en las escrituras, uno va estudiando cada uno de estos Yastras. Arranca con el Bhagavad Gita, pasa al Shri Mat Bhagavatam, Chaitanya Chaitanvrita, y va obteniendo distintos títulos. Bhakti Yastra, Bhakti Yastri, Bhakti Vaibhava y Bhakti Vedanta. Son como estudios formales que hay en ISCOM. Es como ir a la secundaria, a la universidad, que te entregan títulos habilitantes. Bueno, en la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna existe lo mismo en cuanto al estudio de nuestras escrituras, de los Bhakti Yastras, de las escrituras de la devoción. Y las personas que trabajaron esto de las escrituras de la devoción, los Bhakti Yastras, son los seis Goswamis de Vrindavan. Son estos discípulos y discípulos de discípulos de Chaitanya Mahaprabhu. Hace 500 años atrás, 530 años atrás, cuando estuvo Dios en la tierra, él apareció por última vez como Chaitanya Mahaprabhu. Que, dicho sea de paso, en su vida doméstica era profesor de sánspito, pero cuando arrancó su misión de prédica, él empezó a difundir masivamente y popularmente el canto del Mahamantra Hare Krishna. Entonces, él iba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, predicando a través del Kirtan, a través del canto congregacional de los santos nombres. Y se atrajeron miles de personas, miles de personas. De hecho, Chaitanya Mahaprabhu, él genera el renacimiento en la India. Él es un renacentista. Gracias a él, se reactiva la cultura del Bhakti en la India porque estaba como en declive el Bhakti Yoga en aquel momento. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu lo revive, revive la tradición del Bhakti. Entre sus discípulos había dos figuras muy importantes, dos intelectuales muy grandes de la época, que eran dos hermanos, Rupa Goswami y Sanatan Goswami. Y estos dos hermanos, ellos tenían puestos gubernamentales, ellos trabajaban para el gobierno musulmán, que en ese momento estaba gobernando en la India. En la época de Chaitanya Mahaprabhu, la India estaba colonizada, por así decirlo, por el Imperio Otomano. Entonces, las fuerzas, digamos, gubernamentales, políticas, no eran hindúes, eran musulmanas. Y Rupa Goswami y Sanatan Goswami eran hindúes que trabajaban para el gobierno musulmán. Y ellos conocen a Chaitanya Mahaprabhu, se atraen mucho por el canto congregacional de los santos nombres de Dios, y ellos deciden renunciar a sus puestos. Ellos tenían puestos de gobierno muy altos, como tipo ministro de Economía, jefe de gabinete, estaban en ese nivel, estaban como en el ejecutivo de su momento. Pero ellos renuncian a su vida política y deciden seguir a Chaitanya Mahaprabhu. Y el plan de ellos es ir con Chaitanya de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, cantando para Krishna. Pero Chaitanya Mahaprabhu le dice que no. Le dice, no, vamos a hacer otra cosa con ustedes. Ustedes son dos intelectuales, son dos personas muy instruidas. En vez de venir conmigo de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, yo quiero que ustedes vayan a Brindavan, al lugar del pasatiempo de Krishna, y quiero que se sumerjan exclusivamente en redactar los Bhaktishastras, las escrituras que tienen que ver con la devoción. Chaitanya Mahaprabhu les pide como servicio a estos dos hermanos que ellos se dediquen a, de forma sistemática, poner en palabras la ciencia del Bhakti Yor. Entonces, estos dos hermanos viajan a Brindavan y ahí forman una comunidad de sabios, eran seis sabios en total, que nosotros conocemos colectivamente con el nombre de los seis o Swami de Brindavan. Y esta comunidad de seis sabios, ellos se dedican exclusivamente a escribir, a sistematizar la ciencia del Bhakti Yor. Y de esa escritura nacen los Bhakti Yastras, las literaturas que tienen que ver con el Bhakti, con la devoción. Y hay dos títulos o dos textos que son muy importantes que Shira Prabhupada tradujo, que son El Néctar de la Devoción y El Néctar de la Instrucción. Esos dos libros no fueron escritos por Shira Prabhupada, sino que fueron traducidos por Shira Prabhupada y son obra de Rupa Goswami, de Srila Rupa Goswami, de uno de estos hermanos que mencioné recién. Entonces ellos escriben los Bhakti Yastras y nosotros el día de hoy podemos tener acceso a esta literatura de la devoción gracias a las traducciones y los comentarios de Shira Prabhupada. Entonces esto es Yastra. Yastra significa literalmente escritura. ¿Qué tipo de escritura? Una escritura revelada, o sea, una escritura divina con un conocimiento trascendental. Una escritura que no es una novela mundana o no es un cuento común y corriente. Dios está expresándose a través de estas escrituras, por eso son sagradas, son escrituras sagradas. Esta literatura, por ejemplo, no es para leer cuando estoy en el baño. No es ese tipo de literatura. No es algo que es sagrado, es inmaculado. Estos libros se adoran, son como deidades. Es Krishna mismo, es Dios mismo en forma de texto. Imagínense, ¿no? Como está el Prasada, es Krishna mismo en la forma de alimento. Bueno, en el Shastra tenemos a Krishna mismo en la forma de libro, en la forma de texto, de literatura. Entonces, esto significa Shastra. Y tenemos de todos los géneros o toda la variedad de Shastras posibles, a nosotros nos interesa en particular los Bhakti Shastras, ¿sí? La literatura que tiene que ver con la devoción. Que es muchísima también, es muchísima. Están los Goswamis que redactaron sus libros, pero también hay mucha otra información respecto al Bhakti en la literatura védica. Un caso ejemplar, la que mencioné recién, Bhagavad Gita, Shrima Bhagavad. ¿sí? Son dos textos, no fueron escritos por los Goswamis, son textos anteriores a los Goswamis, pero también están incluidos dentro del género de la literatura de la devoción. Entonces, bueno, eso es un resumen general de lo que es Shastra. Nosotros tenemos Bhagavad Gita, Shrima Bhagavad, pero también reconocemos otras escrituras, reconocemos la Biblia, reconocemos el Corán, y de hecho, una de las ofensas al santo nombre es no reconocer otras literaturas sagradas, ¿sí? Si ustedes después repasan las disofensas al santo nombre, hay una ofensa en particular que tiene que ver con la versión védica, ¿no? Cuando un texto está expresando una idea que coincide con la literatura védica, nosotros tomamos ese texto al mismo nivel que un texto védico. ¿Se entiende este punto? O sea, nosotros no difamamos o no criticamos la Biblia, no difamamos y tampoco criticamos el Corán, porque entendemos que en ese texto hay conceptos que tienen que ver con la cultura védica. Aunque están expresados de otra forma, en otro tiempo, lugar y circunstancia, y para otro público, nosotros podemos apreciar la información que está en esas escrituras, aunque no pertenezca a nuestra propia tradición. Entonces, es ofensivo criticar escrituras incluso de otras tradiciones. No hace falta que solo tengamos en el estandarte el Bhagavad Gita. Nosotros tenemos en el estandarte a toda la literatura védica en general, en general, Shastras. ¿Se entiende esto? Son escrituras reveladas. Me gustaría decir dos cositas más antes de darle la palabra a ustedes que tienen que ver con cosas que fueron apareciendo en el grupo. Una cosa tiene que ver con el concepto de Shastra Chaksus, que fue una de las publicaciones que hizo hace poquito Shiamari, el concepto de Shastra Chaksus. Shastra, ya sabemos, significa escrituras, una escritura revelada. Y Chaksus significa ojo. Entonces, cuando mencionamos el concepto de Shastra Chaksus, estamos diciendo que estamos viendo el mundo o podemos entender el mundo a través de los ojos de las escrituras. Eso significa Shastra Chaksus. Es un ejercicio que tenemos que hacer como devotos sobre todo si queremos madurar espiritualmente de empezar a entender las realidades del mundo a través de la información de las escrituras. Y esto es un ejercicio que es muy práctico porque no sé ustedes pero a mí me pasan un montón de cosas en el día. Me pasan cosas en la vida a veces siento que la vida me está pasando por encima. Quiero que no, las famosas quiero bajar de la calesita. Hay veces que quiero bajar de la calesita. Entonces, esto de Shastra Chaksus es muy importante y práctico para nosotros porque es una forma que tenemos de nosotros entender la realidad a través de información que Dios nos está brindando. Porque a veces suceden cosas y yo estoy especulando o presuponiendo que tal o cual cosa es así pero en realidad como yo estoy condicionado, estoy limitado, como estoy confundido, como estoy bajo la influencia de Maya, puedo cometer errores en la interpretación de la realidad. Si yo solo mido la realidad según mi vara personal, nada me garantiza que esté en lo cierto todo el tiempo. Pero si hago otro ejercicio, si hago el ejercicio de empezar a entender la realidad del mundo a través de la información que me brindan las Shastras, entonces yo estoy librado de esos condicionamientos, librado de esas limitaciones, porque como dijimos antes, eso es una escritura revelada, la información que está ahí no es mundana, no está teñida por los condicionamientos de un ser humano, es una revelación divina que viene directamente de Dios, que está libre de condicionamientos. Entonces, se me permite una percepción mucho más amplia y profunda de la realidad, que no tiene que ver con mi propio termómetro, ¿sí? ¿Se entiende? Es una visión más amplia, más grande del mundo y eso significa Shastra Chaksos, los devotos, tenemos que empezar a trabajar este ejercicio de entender la realidad a través de las escrituras. Entonces, a mí me pasa X situación, yo puedo buscar en las escrituras a quién le pasó algo parecido y ver cómo esa persona resolvió esa situación, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo tonto, no sé, salí y me robaron la billetera, entonces yo vuelvo a mi casa, acongojado, me robaron la billetera, me siento mal, estoy enojado, frustrado, todos los sentimientos horribles que surgen cuando a uno le roban algo, pero en vez de quedarme con la depresión, la frustración, la ira, yo puedo ir a los textos, puedo ir al Shri Man Bhagavatam, puedo ir a la literatura védica y ver cómo reaccionó otro devoto en otro momento de la historia con respecto a un robo y empezar a actuar como ese devoto, empezar a tener la mentalidad y la actitud de ese devoto y esos Shastra Chaksus es poder entender la realidad a través de las escrituras, me da una visión más holística, más amplia, libre de condicionamientos con respecto a cosas muy puntuales, muy específicas, muy particulares de la vida, si ustedes leen en Shri Mat Bhagavatam, van a ver que hay historias de todo tipo, de todo tipo hay en el Shri Mat Bhagavatam, hay pasa de todo en el Shri Mat Bhagavatam, lo mismo en el Mahabharat, en el Mahabharat pasa de todo, hay traiciones, hay guerra, hay peleas, hay romance, son historias de personas, pero no son personas ordinarias, son devotos puros, son personas muy cercanas a Dios, entonces uno puede entender cómo reaccionar, ya que uno no entiende o no sabe qué hacer, uno puede seguir el ejemplo de alguien a quien ya le pasó eso y actuó de acuerdo a los mandatos de Dios, ¿sí? eso es Shastra Chaksus, empezar a entender el mundo a través de los ojos de las escrituras. Y el otro punto que quería comentarles que también surgió durante el mes es este tema de cómo saber si lo que está en las escrituras es cierto o no, ¿sí? ¿Esto qué es? ¿Mitología? ¿Es una fantasía? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene esta información? ¿Cómo puedo determinar si es cierto o no? Bueno, nosotros en la tradición del Vak tenemos un sistema tripartito para comprobar si esa información es cierta o no es cierta y ese famoso Guru, Sadhu, Shastra, ¿sí? El maestro espiritual, los devotos y las escrituras. Y Guru, Sadhu y Shastra tienen que alinearse, ¿sí? Tienen que estar todos de acuerdo. Entonces, ocurre un suceso, X. Vamos de vuelta con el robo. Ok, vamos a ver qué dice el maestro espiritual acerca del robo. ¿El robo es bueno o es malo? Entonces, el maestro me dice no es malo, es malo robar, no hay que robar. Ok, bueno, hay una opinión. Vamos a los devotos, a los Sadhus, a ver, devotos, díganme, ¿es bueno o es malo robar? Bueno, los devotos, no, es malo robar, no es bueno robar. Entonces, voy a las escrituras, a ver qué dicen las escrituras acerca de robar, ¿es bueno o es malo? Entonces, las escrituras me dicen que es malo robar, no hay que robar. Ok, perfecto. Entonces, Guru, Sadhu y Shastra, esa información es cierta porque pasó por tres filtros y los tres están alineados respecto a eso. ¿Se entiende? Y es una forma que yo tengo de comprobar si algo es real o es mentira. Entonces, yo puedo leer algo de las escrituras, quizás no lo entiendo, quizás, no lo sé, no lo comprendo, me pasa por encima. Entonces, yo puedo recurrir a mi maestro espiritual, Guru Dev. Yo leí esto en tal lado. ¿Usted me lo podría explicar, por favor, porque no lo entendí? Entonces, el maestro me da una devolución respecto a esa información. O puedo recurrir a un devoto. Prabhu, mira, encontré este verso. ¿Qué significa este verso? ¿Por qué aparece este verso acá? Eso es Guru, Sadhu y Shastra. Es un sistema tripartito, tenemos tres ángulos para atacar una misma información. Y sabemos si esa información es fiedigna o auténtica cuando las tres patas de ese sistema coinciden. Lo que Prabhupada decía de que lo que nunca falla es Shastra, nunca fallan las escrituras, porque tanto el guru como el devoto puede que estén condicionados. ¿Sí? No importa que están elevados o que están maduros, mientras que estemos en el mundo material, siempre estamos de un modo u otro condicionados. Pero la escritura, el Shastra, como es de origen divino, Prabhupada decía esa es la última autoridad. Entonces, por ejemplo, si el libro dice no matarás y el guru dice, no sé, anda a comerte un bife, no, no, me quedo con el texto, dice no matarás. Mi maestro, todo lo que vos quieras, se está equivocando. Pero es un sistema, digamos, para poder nosotros evaluar, ¿no? Porque si no, también es como surgió en el grupo, ¿cómo sé que esa información es cierta? ¿Cómo sé que no es una invención mental de alguien? ¿Cómo sé que no es una fantasía? ¿Cómo puedo comprobar la veracidad de esa información? Bueno, ahí está el sistema, es guru, sadhu y shastra, ¿sí? El sistema en realidad es más amplio porque son seis niveles, porque después están los niveles de percepción, ¿no? Está Anumana, Prayaksha, Shabda, pero bueno, eso no nos vamos a meter en eso. Pero guru, sadhu y shastra, el maestro, los devotos y las escrituras coinciden, están todos alineados con que una cosa es tal, ¿sí? Entonces, ahí puedo comprobar su veracidad. Y en cuanto a adaptaciones al shastra, con esto voy cerrando el día de hoy, se pueden hacer interpretaciones o adaptaciones al shastra, eso no está, digamos, totalmente descartado en nuestra tradición. Prahupad, una persona que hizo muchas adaptaciones a las escrituras, por ejemplo, en la literatura védica original, las mujeres no toman brahmana, no toman segunda iniciación, no son sacerdotes, no existen sacerdotisas en la cultura védica original, solo hay sacerdotes. Pero Prahupad le dio segunda iniciación, le dio brahmana, diksha, a sus discípulas. Entonces, eso fue un cambio rotundo, eso nunca había existido hasta que Prahupad lo hizo. Por ejemplo, las escrituras dicen que un sañás, un monje renunciante, no puede cruzar el océano, tiene prohibido cruzar el océano. Adivinen qué hizo Prahupad a los 70 años. Subió un barco y cruzó el océano. Entonces, otra vez, hizo una modificación, ¿se entiende? Como que anuló esa regla y esa regulación. Pero, ¿quién puede, o sea, quién tiene la potestad de cambiar o de modificar o de adaptar una regla o una instrucción del shakua? Es una persona muy especial, se llama Acharya. Es un Acharya, es un gran maestro. No es que cualquier hora vamos ahí tachando, no, esto no me gusta, pero entonces vamos a tacharlo. Este verso, no, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. Entonces vamos tachando versos, no, nosotros no tenemos esa capacidad porque no somos devotos tan avanzados, no somos tan maduros espiritualmente. Pero cada tanto, Dios envía a estos santos muy, muy, muy elevados que son Acharyas, que son maestros espirituales muy, muy especiales. Y ellos, por la potencia espiritual que tienen, pueden hacer estas modificaciones. Y son modificaciones para ajustar el principio del shastra a tiempo, lugar y circunstancia. Porque algo que a veces confunde mucho a los devotos es que hay un detalle del shastra y hay un principio del shastra. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta también cuestiones históricas, cuestiones culturales, cuestiones sociológicas. ¿Sí? Mi humilde recomendación es que cuando estudien el shastra no se apeguen tanto a los detalles del shastra, sino que vayan más al principio del shastra. Hay un principio fundamental detrás de cada una de las instrucciones o detrás de cada una de las enseñanzas de nuestras escrituras reveladas. Mi humilde opinión es que tratemos de profundizar en esos valores que son universales. ¿Sí? Son libres de tiempo, lugares y circunstancias. Porque si vamos al detalle, a veces los detalles no coinciden con los claros. Porque esos son textos que se manifestaron originalmente a personas muy distintas a nosotros. En otro momento histórico, en otro lugar geográfico y con otro nivel de conciencia. O sea, básicamente nosotros no estamos ni ahí. No estamos ni ahí con entender el shastra. Pero podemos por lo menos, por lo menos, destilar los valores y los principios que hay detrás de toda esta información. Y como tanto los valores y los principios son universales, nosotros podemos aplicarlos a nuestra realidad. Entonces no hace falta que haya nacido en la India. No hace falta que, se entiende, yo puedo ser matratense, puedo ser argentino, puedo ser hombre, puedo ser mujer. Son detalles. Son detalles. Pero sí puedo aplicar el principio en mi vida. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante de la instrucción. Así que, bueno, hay un mini resumen de todo lo que vimos en el mes. Va a haber un par de días más, así que va a haber más información. Y, bueno, si ustedes, ProBus, quieren decir algo, si quieren hacer algún comentario, si quieren alguna pregunta, vamos a aprovechar los últimos minutitos del encuentro para chapar un rato. Adelante, quien quiera decir algo. Chaitanya, ProBus, dígame. ProBus, me estaba pensando que, claro, el carácter científico del Vasti Yoga se lo darían estos tres argumentos. El de Shastra Jaksus, el de Guru Shadhu Shastra y el de los niveles de percepción. O sea, con esos tres argumentos en distintos niveles podríamos argumentar que el Vati Yoga es una ciencia espiritual, algo que podemos aplicar y comprobar y que, a su vez, no es solamente de la etapa en la que estamos comprobando, sino que es algo que, como mínimo, nos antecede miles de años y, por lo visto, va a sucedernos también. Posterior a nosotros se va a poder seguir aplicando. Hay cuestiones que son concretas y eso le daría de alguna manera relevancia si uno se pusiera a especular al concepto eterno del alma. O sea, si hace 5.000 años se decía esto y hoy se puede aplicar, por una cuestión lógica dentro de 5.000 años también se podría aplicar y eso es lo que le daría la noción de eternidad, etc. Me quedé pensando en eso. Sí, Prabhu, es exactamente eso, es exactamente eso. A veces, a mí me ha pasado, yo también digo, el Bhakti Yoga es una ciencia espiritual, Prabhu mismo lo decía. A mí me ha pasado a veces de personas que contraargumentan porque a la gente en el mundo moderno le cuesta asociar ciencia con espiritualidad. Nosotros tenemos en Occidente muy dividido lo que es la ciencia fáctica, digamos, dura, las ciencias duras, con la religión o la espiritualidad. Bueno, esto es, no voy a meter en la historia de Occidente, pero esto arranca en la Edad Media, cuando hay una separación fuerte entre Iglesia y Estado, entonces ahí se empieza a generar toda una división, una brecha, una grieta, que llega hasta el día de hoy. Pero si vemos en la Antigüedad, antes de la Edad Media, no había problemas entre ciencia y espiritualidad. De hecho, los egipcios no tenían ningún problema entre la ciencia y la espiritualidad, los griegos no tenían ningún problema entre la ciencia, no había separaciones entre ciencia y espiritualidad. En la Antigüedad Védica, por ejemplo, volviendo a la India, los brahmanas, los sacerdotes, también eran matemáticos, eran doctores, o sea, el sacerdote, el cura, también era un científico, o sea, no estaba desasociado la situación, eso es muy, es más como moderno, es más de nuestra época. Pero lo cierto, como dice Chaitanya Prabhu, es que el Bhatti es una ciencia espiritual y hay dos particularidades que podemos decir con respecto a esto, primero que hay un método, las ciencias tienen un método y el Bhatti tiene un método, uno no puede lograr amor puro por Dios de una forma aleatoria o caprichosa, uno tiene que someterse a un proceso, hay una forma de obtener el amor puro por Dios, los nueve procesos del Bhatti, hay todo un método para nosotros pasar de cero a cien, no vamos a pasar de cero a cien mágicamente, tenemos que atravesar un sistema o un proceso, eso es un punto. Y el otro punto es que, como decía en Chaitanya Prabhu, esto es, más allá de tiempo, lugar y circunstancia, que es otra particularidad de las ciencias, por ejemplo, yo no tengo que ser hindú obligatoriamente para poder acceder al Bhatti, yo puedo ser de cualquier nacionalidad, puedo ser de cualquier género, puedo ser de adulto, niño, hombre, mujer, blanco, negro, un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, si yo le digo a una persona que el agua hierve a cien grados centígrados, esa persona no tiene que cumplir con ningún requisito más que hacer el experimento de poner, hervir agua a cien grados centígrados, si es un niño, si es un adulto, si es un hombre, si es una mujer, si es un negro, si es un blanco, si es un africano, si es un argentino, mientras que ponga el agua a hervir a cien grados centígrados, esa agua va a hervir, entonces no tiene que ver con las particularidades de la persona, la ciencia trasciende, está más allá de las particularidades de una persona, está más allá de tiempo, lugares y circunstancias, el agua hierve en África, hierve en Argentina, hierve en Groenlandia, hierve en Finlandia, hierve si lo pone un niño, hierve si lo pone un adulto, hierve si lo pone una mujer, hierve si lo pone un hombre, eso es ciencia, la ciencia está más allá de nuestras particularidades, está más allá de tiempo, lugar y circunstancias, por eso nosotros hoy, como explicaba Chaitanya Prabhu, estamos haciendo ejercicios espirituales que tienen 5.000 años de antigüedad y todavía surten efecto, ¿no? Si te dicen, mira Prabhu, si cantás Hare Krishna, te va a pasar esto, si tomás frasas, te va a pasar esto, si lees las escrituras, te va a pasar esto, y vos lo haces y pasa lo que te dijeron, eso es evidencia de que el proceso está más allá de tiempo, lugar y circunstancias. Estamos haciendo ejercicios que tienen más de 5.000 años de antigüedad y todavía surten efecto, hoy, ahora, en nosotros. Entonces, como dice Chaitanya Prabhu, sin lugar a dudas, el Bhakti es una ciencia y esa ciencia está descrita en los Shastras, ¿sí? En nuestras escrituras. Si uno quiere conocer la ciencia del Bhakti, si uno quiere conocer la ciencia de la devoción, uno va a tener que recurrir a nuestra literatura espiritual. Hoy mencionaba, por ejemplo, el néctar de la devoción, el Bhakti Rasamrita Sindhu, el néctar de la devoción. Ese es un libro científico que estudia sistemáticamente el amor. Eso es el néctar de la devoción. Es un estudio científico respecto a qué es el amor, qué es el amor y los distintos niveles de amor, hasta llegar al amor puro por Dios. Ese es el néctar de la devoción, es literalmente eso. Es un estudio respecto al amor de una forma académica, científica, con citas, con ejemplos. Es un libro increíble y es un ensayo, un estudio acerca del amor, acerca de la devoción, el néctar de la devoción de Rupa Goswami. Gracias, Chaitanya Prabhu. Muchísimas gracias. Muy buen comentario. Bueno, ¿alguien más tiene algo para decir? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo para agregar? ¿Estamos bien? Sara, sí, adelante, por favor. Adekrishna, disculpen, pero me quedé sin batería, tengo un lío tecnológico, pero, bueno, el tema de las escrituras nos ayuda a todos en nuestro comportamiento, ¿no? En nuestros valores. Es cuando uno empieza a conectarse no de manera solamente teórica, sino a través de nuestros comportamientos, cuando esa teoría entra dentro de nuestra alma, de nuestro ser, y empieza a actuar de una manera maravillosa, cuando empezamos a tener miradas amorosas y distintas hacia nuestros semejantes, especialmente hacia las criaturas sintientes, y eso nos hace tener digamos un estado muy maravilloso. Yo lo noto en los devotos, en las personas que puedo compartir, digamos, a veces a veces no quizá personalmente, sino a través del Zoom, estoy muy agradecida a Pragu por su servicio y a todos los que participamos en la de Cris de Plata y nos hace sentir muy bien, aún cuando nos roben la billetera, como usted dice, aún cuando tengamos tantos obstáculos en la vida, pérdidas, no solamente de cosas de una billetera, sino de personas queridas, y eso nos hace sentir mucho mejor, nos hace crecer en estos cuerpos internos que nosotros tenemos que Krishna nos ha dado, así que yo estoy muy agradecida de lo poquito que aprendí a ponerlos en práctica, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Santa, muchísimas gracias a usted también, gracias por su comentario, y coincido con usted, me parece que lo más importante del Shastra es que lo pongamos en práctica, si no es como pura teoría, está ahí, queda en el libro, el libro está en la biblioteca, está en un analgé, listo, se quedó ahí, el conocimiento queda ahí, en una pared, la idea es que el conocimiento se integre a nuestras vidas, y que nosotros del Shastra o de la teoría, podamos generar comportamiento, un comportamiento nuevo, que esté alineado con esas ideas, con esos principios y esos valores, que estoy ahora extrayendo del Shastra, la filosofía está muy bien, la teoría está muy bien, me encanta, podemos estar discutiendo horas y horas y horas, me encanta hablar de Krishna y de la filosofía del Bhagavad Gita, pero al fin de cuentas, si no lo aplicamos en nuestra vida diaria, esta llamada de Google Meet se termina y vuelve lo horrible de mi vida cotidiana, entonces si yo quiero acabar con lo horrible de mi vida cotidiana, voy a tener que empezar a poner en práctica esas ideas lindas que escucho cuando se habla sobre el Bhagavad Gita o cuando se habla sobre el Bhagavad Gita o que escucho en los programas o que escucho que los neguestos dicen, porque si no es como una especie de placebo, estoy 40 minutos bien y estoy 23 horas mal, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, entonces, Sara, coincido con usted, tenemos que poner en práctica los principios y los valores del Shastra, de las escrituras, porque existen para eso, existen para ponerse en práctica, son instrucciones prácticas para la vida diaria de una persona, y tenemos que generar un comportamiento, como decíamos antes, del Shastra un comportamiento alineado a las instrucciones de las escrituras, no es como ir al médico, si el médico me dice, che, no tiene que fumar más porque está haciendo mal, y yo salgo y me compro un matado de puchos, o sea, queda la teoría, queda en lo que el médico me dijo en el consultorio, en el consultorio yo tenía la solución, la solución era que no había que fumar más, ahora salí del consultorio médico y empecé a fumar otra vez que me tenía un problema, entonces, tengo que trasladar la información del consultorio a mi vida diaria, a la vereda, tengo que sacar la información del consultorio médico a la vereda, entonces, con el Shastra pasa lo mismo, tengo que sacar la información del libro y llevarlo a mi dormitorio, a mi cocina, a mi escuela, a mi puesto de trabajo, porque si no, queda en el libro, cuando leo el libro está todo bien, cuando cierro el libro está todo mal, o sea, es mucha psicosis, eso es lo ideal, entonces, lo que dice Sara tiene 100% de la razón y es el ideal, el ideal es hacer que nuestra vida tenga un comportamiento tal que se alíñe con las instrucciones de las escrituras, muchas gracias Sara, Sergio, ¿usted quería decir algo también? Creo que se congeló, Sergio, ¿estás ahí Sergio? Estoy ahí, ahí está, ¿usted me escucha? Sí, sí, lo escucho perfecto, ¿me escucha? Sí, sí, no, tengo algún problema de la intervención, no, yo pensaba justamente con el tema este que bueno, la principal aplicación que tenemos en este momento es que estamos todos inmersos en Maya todo el tiempo, es decir, tenemos que hacer un filtro permanente de todo lo que vemos, de todo lo que logramos, de todo lo que nos pasa, de toda persona con la que nos cruzamos, a través de ese filtro, es decir, ser consciente todo el tiempo de esta ilusión, de este cuerpo que no soy yo, y de este lugar que habito que no tiene una realidad espiritual sino que es solo material, hasta que a mí me lo explicaron yo lo definía para mí cómo traducir todo algo a isnavismo, bueno, hasta que encontré el término correcto, pero, bueno, yo ya lo venía practicando de alguna manera, el no permitir, digamos, que me envuelva en la vida que me confunda, que me desoliente el mundo material en el que estoy inmerso, siempre haciendo contacto con el Bhakti, siempre creciendo todo lo más rápido posible, incluso a mí se va haciendo cosas muy cotidianas, muy normales, viendo una película, y bueno, a ver, ¿qué te pongo del Bhakti que yo sé en esta película? Bueno, a ver, es una película de acción en donde todo el mundo se agarra los ticos, pues, evidentemente están en la una de la ignorancia, están en lo más bajo de lo más bajo, y de estos personajes lo único que todos sacan en limpio es que necesitan conscientemente conocer el Bhakti y yo si pudiera como personal. Entonces, bueno, hago este tipo de ejercicios un poco, hasta si se quiere, muy básicos, ¿no? muy bien. No. Bueno, ahí es un bien, pero es una manera de estar atento todo el tiempo, ¿no? Y no soltar, no confundir, no irse del lugar en donde uno le conviene estar para estar bien. Bueno, eso, gracias. Gracias, Progui, muchas gracias. Bueno, les voy avisando que no es un ejercicio básico, es la verdad que es lo que deberíamos estar haciendo todo el tiempo con el cine que vemos, con la literatura que leemos, con la música que escuchamos, con la comida que ingerimos, con las relaciones que tenemos, empezar a evaluar, o sea, que el termómetro sea las escrituras. ¿Qué dicen las escrituras sobre este tema que estoy viendo? ¿Qué dicen sobre este tema que estoy escuchando? ¿Qué dicen sobre esto que estoy comiendo? Y empezar a como reorganizarnos de acuerdo a eso, a la información de las escrituras. Y vamos a ver un cambio notorio, vamos a ver un cambio enorme en nuestras vidas. Y es un ejercicio también para mantenernos alerta, un poco lo que decía también Sergio, para que no quedarnos adormecidos, porque la realidad, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, la vida material nos pasa por encima, es como un tren que viene a toda velocidad y si te agarra, te arrasa. Y es difícil, si vamos a 100.000 por hora, es muy difícil detenernos a evaluar las situaciones. Entonces, tenemos una posibilidad de evaluar situaciones a través del Shastra, a través de las escrituras. Entonces, podemos empezar a ver, ok, bueno, yo tengo esta relación X, bueno, a ver qué dicen las escrituras respecto a este tipo de relación, son favorables, no son favorables, cómo terminan este tipo de relaciones de acuerdo con las escrituras. O estoy viendo una escena en una película y puedo remitir quizás a un verso, ah, mirá, hay un verso que habla sobre este tema. Eso, con el cine lo hago todo el tiempo, en casa, vemos una película con la familia, con mi esposa y todo, ah, mirá, como dice el Pago Baguita, no, mirá, esto seguro que lo sacaron de tal lado, decimos nosotros, ¿no? Seguro, no leyeron nunca el Pago Baguita los guionistas, pero nosotros que somos devotos, podemos resonar con esa información desde una mirada de las escrituras y eso está buenísimo y es un ejercicio, no me parece un ejercicio básico para nada, me parece un ejercicio hasta obligatorio que los devotos deberíamos hacer todo el tiempo porque nos va a ayudar a mantener más alerta nuestra conciencia de Krishna. Sergio, querías decir algo y después dejamos a Yamali para que hacemos un cierre con Yamali. Sí, seguro. No, bueno, ustedes, los guionistas nunca leyeron ninguna de las escrituras. Bueno, no necesariamente tienen que leerlas para que Krishna de alguna manera si quiere las ilumine. Otra vez, creo que a Shorina le había pasado un tema de Mikhagga cuyo título es Dios dame todo lo que quiera. Que yo, esa es una estrofa, que yo voy a darte lo todo a ti. uno puede interpretarlo exactamente de esta manera, o sea, todo lo que me des, yo puedo devolverte, voy a devolverte. De hecho, él hace toda una inundación de cosas en las que nunca menciona a Dios, pero claramente para cualquiera de nosotros lo está haciendo. Claro. Si quieren buscar el tema God will give me what I want Mikhagga o bien las imágenes en todo caso, escúchenme, porque, bueno, es Mikhagga. Y, bueno, ahí hay curiosamente una referencia, ¿no? Donde él ve a Dios en todo y, bueno, incluso alguien le dice estás loco, todo está en tu cabeza. ¿no? O sea, alguien lo trata de descalificar por pensarlo de esa manera. Bueno, Mikhagga creo que no tiene la menor idea, pero la menor idea. Pero, Krishna está hablando a través de su corazón, para más. Pero ahí está ese tema y si uno lo quiere ver y escuchar de esa forma, bueno, si uno quiere verlo y escucharlo de esa manera, puede. ¿También ya lo? Sí, ve también. Muy bien, bueno, al final, ¿ves? Mikhagga es un devoto, no lo sabíamos y al final, Yamali, Hare Krishna, Yamali. Él no lo sabía, digo yo, en todo caso, él no lo sabía, pero bueno. Es eso, Krishna en el corazón, le está manifestando información a través del corazón, sin duda. Yamali, Haribolo. Sí, Hare Krishna, Haribolo, bueno, la verdad que tuvimos un paseíto bonito sobre las, sobre los yastras, es, está muy bueno que podamos seguir involucrándonos en el día a día porque en este mundo que estamos y en esta situación que estamos viviendo actualmente, nuestras vivencias diarias nos van a, es como que llevarlas a investigarlas desde las, verlas justamente desde los yastras. Y sinceramente tengo que decir que uno ve un poquitito nada más a través de cada párrafo que se puede leer por primera vez. Cuanto más lo leemos a algún texto, más sabor y más cosas potenciales podemos sacarles para nuestro diario vivir porque ciertamente sí, tenemos que involucrarnos un poco más y ponerlo como una, dentro de los tiempos que cada uno pueda, obviamente, no estamos hablando de ninguna exigencia, pero sí el hecho de poder relacionarnos con la literatura védica, con la filosofía védica es muy importante. Yo realmente puedo decir desde mi punto que cuando estuve en servicio activo práctico de otro ambiente, llegó un momento en que me di cuenta que lo que estaba necesitando, me faltaba algo y era justamente el tema de involucrarme con la filosofía védica, saber más allá, ver más allá y está muy bueno eso que salió publicado en el grupo, el tema de cómo ver con otros y con ojos diferentes, no con los ojos físicos que tenemos, sino que con otra forma de ver la filosofía védica ciertamente, según tiempo y circunstancia y según lo que nosotros podamos entender y si no entendemos tenemos que recurrir obviamente a las fuentes fidedignas que son los gurús o son los devotos avanzados, alguien que sepa un poquito más que uno, porque uno no tiene toda la verdad en la mano, pero el hecho de no olvidarnos que ese es un punto fundamental siendo que cuando allá hace 5.000 años largos Krishna lo habló, habían eruditos que esas enseñanzas fueron transmitidas directamente por la voz y después traducidas al papel, o sea que sí que son sagradas, bueno, un poquito, nada más. Muchas gracias, Santa, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, para ir cerrando podemos quedarnos ahí como lo último que dijo Yamari, de hacer un pequeño esfuerzo por todos los días leer algo de las chafas, ¿no? Un verso, aunque sea un verso por día, tomar un verso por día, todos los días leer y también lo que dijo Yamari es muy importante porque a veces en una primera lectura no extraemos toda la información, ¿no? Uno a veces necesita releer y releer y releer o releer en ciertos momentos de la vida también, ¿no? A veces uno lee un verso en un momento después lo lee en otro momento y cambia, cambia el significado por así decirlo de ese verso. Eso significa también, eso tiene que ver con lo trascendental de la literatura védica. Al hacer una manifestación directa de Dios es eterna, o sea que no tiene un significado cerrado para un solo momento, tiene un significado como decía Chaitanya Prabhu, eterno, tiene un significado eterno. Muchas veces a mí, en lo personal me ha pasado de leer cosas del Vago Aguita, por ejemplo, decís, ¿en qué momento apareció este verso? Como que nunca había leído este verso o este significado, ¿no? Mirá que increíble lo que dice Prabhu en este significado. Y por ahí ya lo leímos como 20 veces, pero ahora me resuena, ahora se me despierta algo en relación a ese texto, porque cambió mi situación. Por ahí hace 20 años atrás no lo entendí o me pasó por un costado, ni siquiera lo pude dar ningún tipo de importancia y ahora de repente lo leí una vez más y mirá, mirá qué importante que es ahora para mi vida. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando con ese consejo de Shiamari. Vamos a hacer el esfuerzo de todos los días leer, aunque sea un verso, un verso. Son minutos, apenas minutos del día, ¿sí? No es tan difícil, no es tan difícil. Y si lo hacemos temprano por la mañana, que es un lindo ejercicio, después nos queda todo el día para ir masticando ese verso en la cabeza, ¿sí? Y nos va rondando y rondando y rondando y rondando y después asegurar que vamos a empezar a ver situaciones de la vida en relación a esa información que vamos incorporando. Es un muy lindo ejercicio. Uno se levanta, se baña, se lava los dientes, hace lo que tiene que hacer a la mañana y antes de que arranquen las actividades, antes de ir al colegio, antes del trabajo, te sentás, son cinco minutos, agarrás Bhagavatam, Bhagavad Gita, un verso, un verso. Y con ese verso tenés para mínimo todo el día. Prahus, nos rajan la gente de Google que son malos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Cuídense. Hare Krishna. Arimo. Hare Krishna. Hare Krishna. Rimas.